¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, sirve de que no voy a estar farmeando de más para... No, de todas manos se tiene que farmear un chingo para tener varios este... Varias gemas. A ver, dice... Once de esos... Trece de los... ¿Qué son? Fragmentos, ¿verdad? Sí. Falta un chingo. Como les digo, otra semana por estar farmeando a este pinche jefe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿ije? ¿De algo sirve? ¿Por qué hay de estos? No hace nada No, no hace nada No sé por qué hay una corriente ahí No sé por qué hay una corriente 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 Creo que ya es tiempo A ver Creo que esta fue la segunda ronda De lo que te permite el juego Así que bueno, vamos a cambiarla Y ponemos a Dory Como healer Aunque yo sigo convencido de que Dory sería mejor healer Ya con su constelación Constelación 6 Con su constelación 6 El problema es de que No sé Creo que no más es por 3 segundos Y pues como que no curaría demasiado Pero bueno No sé por qué hay un coluno Está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Vamos a subir A subir ¿Qué? A subir Ah, ¿y sabes cuál va a ser el otro problema? De los minions se van a estar juntando y pues el elemento creo que es el único que los quita de un chingazo. Ese va a ser el problema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!